En vueltitas en papel celofán. Lo corriente. O en tubos de cristal, con su faja, con su señora gorda que lleva moño. Esos, esos son los buenos. Pues no hay puro, si quieres fumar, caldo de gallina. Don Pedro, bienvenido. Gracias Mario, encantado de estar aquí contigo. Gracias a ti por darme esta entrevista. Nada hombre, aquí estamos, los amigos. Genial. Primero, ¿la familia bien gracias? La familia fenomenal. Creciendo adecuadamente y muy bien, contentísimos. Una buena racha. Pero está bien traído. Está bien traído, está muy bien traído. La familia bien gracias, pues claro, fenomenal. Oye, ¿esta es tu cámara? Muy bien. Preséntate, por favor. Hola, buenas tardes, buenos días a todos. Soy Pedro Masó, postigo. Soy productor de cine, televisión, publicidad, teatro, en fin. Llevo toda la vida en esto. Y nada, pues encantados de contaros cosas de mi mundo. Que me encanta y me ha encantado de estar con Mario y con vosotros para contaros lo que os apetezca sobre el tema. Pues vamos a dar una vuelta. Fenomenal. Vamos a dar una vuelta por aquí y charlamos. Fenomenal. Que ya nos conocemos hace un montón de años. Uf, nos conocemos Mario y yo. De nuestros inicios profesionales, ¿verdad? De nuestros inicios profesionales. Hábamos, somos, siendo jovencitos y estupendos, pero, pero, pero bueno, antes éramos más jóvenes y no sé si más estupendos, pero más jóvenes sí. Y realmente nos conocemos, ¿hace cuánto que nos conocemos tú y yo? Yo creo que del 95 o del 94. O por ahí 93, 94. Sí, por ahí, ¿no? Por ahí, o sea, que hace nada. Del siglo pasado. Del siglo pasado. Pero no se nota, estamos fenómenos, vamos, estamos mejor que nunca. Yo me encuentro fenomenal. Sí, yo también. Yo estoy encantado. Te veo muy bien. Muchas gracias. Yo también a ti. Nos conocimos, cuéntame cómo nos conocimos. Pues a ver, yo estaba trabajando en la productora familiar, en Pedro Maso PC, estábamos, yo estaba preparando, a ver, yo ya era director de producción, me he empezado yo, empecé y a de eso te lo contaré luego, empecé como empecé yo, ¿no? Si quieres, pero nos conocimos, a ver, yo estaba produciendo, preparando mi primera película de productor, que se llamaba El seductor, y la segunda, El seductor que dirigió Luis García Sánchez, y la segunda, que era Gran Slalom, que dirigía Jaime Chavarri, pues ahí nos encontramos tú y yo, porque empezamos a hablar sobre temas de Product Placement, emplazamiento de producto, para que los que no sepan de temas publicitarios, y Mario, pues ya a ciertas cosas, y ciertas marcas, entonces. Sí, le metí la primera empresa de Product Placement de España. Esa es que eso es. Que introduje el tema en España, que nadie sabía lo que era. Eso es, nadie sabía lo que era. Bueno, mucha gente sigue sin saberlo, pero que era una cosa muy, muy novedosa que aportaba a la comunicación y a los medios, pero también, por supuesto, al cine, la posibilidad de incorporar, y a la televisión después, de incorporar soportes publicitarios o, digamos, visibilidad publicitaria a productos sobre un emplazamiento publicitario de una forma concreta, de coches, de tal, de, ¿no?, de, me acuerdo a los móviles cuando estaban en su momento saliendo, que tuvo un auge enorme, y, bueno, era un medio, una forma de anunciarse realmente original, y la gente no sabía lo que era, tuviera un saludo de gente, y, bueno, Mario empezó allí, nos conocimos. Era un gran eslalom con Juanjo Pucho Robé. Con Juanjo Pucho Robé, Laura del Sol, Santiago Ramos, bueno, había un elenco de gente maravilloso, y Joaquín Kremel, bueno, en fin, un reparto extraordinario, y era mi segunda película de productor, y, realmente, ahí es cuando te conocí, porque tú has visto una serie de cosas, yo las compré, digamos, accedí, me parecieron estupendas, nos caímos muy bien, a partir de ahí nos hemos hecho, nos hicimos amigos, nos hemos viniendo viendo a la hora de todos los avatares, la amistad, claro, hemos hecho un montón de cosas, hemos jugado hasta el pádel, muchas veces, y, nada, pues un placer estar contigo aquí hoy. Recule, recule, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, sargento, mire lo que ha encontrado el cocinero, mire, mire la cartera. ¿Dónde estaban estas prendas? Colgadas de un árbol, digo yo que habrán caído de alguna de las ventanas. ¿Cabo? Llame al puertel. Las monedas. Que vengas. O sea, que yo me he encantado de contaros. Porque lo que te viene de casta, que la gente igual, las nuevas generaciones, cuenta quién era tu padre. Bueno, pues, a ver, mi padre, mi padre Pedro Masó, Paulet, pues era un señor que se dedica, pues que nada más y nada menos estuvo dedicado a esto desde su infancia. Pedro Masó es director, productor, bueno, primero guionista, primero fue Botones, empezó como Botones, mi padre empezó como Botones, venido de una familia... Bueno, se empezaba en aquella época, bueno, se empezaba en aquella época, los no pudientes, a ver si me explico. Sí. Los pudientes no empezaban de esa forma, pero de esa forma, pues mi padre empezó como Botones, llevando cafés. Bueno, realmente, la anécdota más bonita es que realmente, que yo le preguntaba, ¿cuándo? ¿Cómo empezaste? Porque me acuerdo que él venía de una familia pobre, menor de 13 hermanos, en fin, una vida complicada, una infancia muy complicada y muy... sin apenas estudios, sin formación, tiene un gran mérito por ser un hecho, como dicen los americanos, un self-made man, un hombre hecho a sí mismo, ¿no? Porque sin tener recursos de ningún tipo, bueno, era una época de preguerra y posguerra, porque nació en el 27, en 1927, podía ser de la generación del 27, miren. Sí. El caso es que él, una de sus aficiones, era, pues cuando ya se había ganado su jornal de llevar algo de comer a casa, porque era así, así era, pues su afición era ir a los estudios San Martín, o Sevilla Films, o Ballesteros, en los que había los estudios de cine, que había en esa época muchos en Madrid, una ciudad de cine, por cierto, una ciudad de cine en Madrid, su ciudad de cine. Bueno, pues iba a ver a los, salía a los actores a la salida de los estudios y realmente siempre estaba ahí a la salida y decía, hola, José, hola, don José Isvero, don José, tal, en fin, saludaba a los actores y estaba fascinado por ese mundo, estaba influenciado por el cine, era un amante del cine y todo lo que su aficionera era el poco dinero que podía ahorrar, pues iba a ver el cine de sesión doble y a ver tres y cuatro películas seguidas, en fin, y realmente empezó porque un día, creo que recordar que era Álvaro Sáenz de Heredia en una película, no me acuerdo ahora la película, realmente les hacía falta, como la tierra creo que era, hacía falta un chico de figuración, así con un aspecto callejero, digamos, desaliñado, ¿no?, un poco, con cara de listo y entonces se dice, y entonces me acuerdo que estaban montados en un carruaje, me parece que eran este, bueno, estrellas de la época, cine de la época, y le hacía falta un figurante y dijeron, y dijo Álvaro Sáenz de Heredia, oye, ¿y ese chico Pedrito ese que está fuera siempre ahí, por qué no le llamáis y que venga y que haga aquí? Bueno, gracias a todos ustedes por estar ahí, gracias a los miembros de la Academia, porque por unanimidad me han otorgado este Goya. Gracias sobre todo a mis hijos, a los que no pude dedicarles el tiempo que debía ver. Y entonces dice, era un poco como el maletillo del cine. Era el maletillo del cine, correcto, y entonces pues le llamaron, oye Pedrito, pasa y tal, entonces pues realmente, sin haberse dado cuenta, es así como empezó en el cine, o sea, realmente con una anécdota total de figurante, entonces a partir de ahí, me preguntabas cómo, que me viene de casta o de me viene tal, realmente él empezó de esa forma, ¿no?, empezó después de botones, de lo que pudo, de llevador, de avisador, que era una cosa que antes se decía, avisador, el que avisaba a los actores, o sea, el avisador, era una profesión. Claro, claro. De vicario, claro. No había teléfono, no había fax, no había, estamos hablando de 1950, los 50, finales de los 40, principios de los 50, y bueno, era un tío que tenía hambre, hambre, en general, hambre de aprender, hambre de comida y hambre de todo, ¿no? Y realmente, pues, tiene mucho mérito, realmente empezó así, escalar, de botones, avisador, ayudante, tal, él escribía a la vez, escribía, era un brillante. Sí, sí, fue guionista. Guionista, realmente él empezó a escribir. Él escribió el guión de La chica de la corredoja, ¿no? Entre otros, bueno, guionista, el primer gran éxito comercial, pero él empezó antes, de negro, negro se llama A los que escriben sin firmar, en las novelas del Coyote, la gente no lo sabe esto, El Coyote, El Coyote, famoso personaje del Coyote, las novelas del Coyote, pues mi padre escribió unas cuantas, claro. Y le pagaban una peseta a la página, no sé qué, cosas así, y entonces empezó a escribir, 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 y realmente su primer guión importante que él vendió fue un guión, una película que se llama Cancha Vasca, de 1953, creo recordar, famosísima en la época, y ahí es cuando peó El Santo como guionista, pero el primer éxito comercial, gran éxito comercial, empezó de vino con las chicas de la Cruz Roja en 1957. Con calles y plazas reparten banderas, sonríen y cantan las chicas de la Cruz Roja, novias de la primavera, abrieron sus corazones, cantando, cantando, y encuentran las chicas de la Cruz Roja. Este, bueno, que fue un éxito sin precedentes, era Concha Velasco, Mabel Carr, en fin. ¿Y su gran éxito como director? Bueno, después vino su faceta, primero de productor, ¿no? Primero fue guionista, bueno, fue técnico de todo, es lo que te iba a estar contando un poco, botones de producción, llegó a ser hasta maquillador, también, la gente no lo sabe, hasta actor de reparto, o sea, y figurante, cositas pequeñitas, y fue escalando, ayudante de producción, regidor, jefe de producción, tal. Cogió mucho prestigio como productor, como director de producción, como jefe de producción, y escribía a la vez, entonces tenía una, a ver, un control sobre los medios técnicos, en los medios artísticos y creativos, muy difícil, la gente no lo tenía, y era un tío muy valioso por eso, además, porque sabía y tenía muchas, en fin, agallas, vamos a decirlo, ¿no? Sí, sí, sí. El caso es que, que después, su época más importante como guionista, después vino la de productor, su primera película como productor único, como con Pedro Masó, producciones cinematográficas, fue en 1961, con La Gran Familia, más y menos, La Gran Familia, y su, no, dirigía a mi padrino, Fernando Palacios. Ah, sí, Fernando, yo me llamo Pedro Fernando, Fernando era, entre comillas, porque yo lo he usado mucho, algunas veces he firmado Pedro F, por no decir Pedro hijo, Pedro Junior, que era complicado, pero, bueno, mi padrino, Fernando Palacios, en la vida real, un tío estupendo, un gran director, un gran creador, y fue su primer éxito, su primer éxito como productor, pues, la primera película, pero fue un éxito increíble. Increíble. Increíble, bueno, yo creo que, fíjate, bueno, después, y con las secuelas, después de La Familia y Uno Más, y La Familia y la Gracias, luego, incluso hicimos una adaptación para la televisión, una especie de, de, no sé ni cómo llamarlo, de, 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 reactualización, 30 años después, para la Tera 3, que se llamó La Familia, La Familia, 30 años después. Sí, pues, el caso es que esa película, yo me atrevo a decir, me atrevo a decir, que es la película más vista española, o posiblemente la más rentable, porque cada año se ha emitido, y generación tras generación, y se sigue poniendo, Mario, se sigue poniendo. En fin, Las Generaciones Nuevas, que realmente es una película del año 61, la primera, pues, pues, realmente ha revivido todo esto, porque cada año se ve, y se ha convertido en un clásico, un clásico español, entonces, pero aquí, fuera de aquí, también es una película muy reconocida. Claro. Tuvo premios, y tal, y sobre todo... Esa escena, Chencho, Chencho. Chencho, Chencho, en la Plaza Mayor. Chencho, no han tenido que llorar, Chencho. Madre mía, es que es una escena dramática, preciosa, maravillosamente, el guión no podía ser mejor, de Rafael Jota Salvia y Andrés Bitsch, Antonio Bitsch, perdón, mi padre. Fíjate, Chencho, ¿cuándo echamos las cartas a los reyes? Ahora iremos a ver al rey Melchor. Cámbreme una estrella. Y haremos una en un papel de plata. Compra una mulita, abue. Ya la tenemos. Pero esta coja. Y al güey le falta la cabeza, que la rompió Mónica y la ñojo. Claro, andáis lográndolo todo, no respetáis nada, siempre lo mismo. Eso es imposible. Estadte quieto, niño. Vamos, fuera de aquí. ¡Cincho! ¡Cincho! ¿Dónde estás, hijo? ¡Cincho! ¡Cincho! ¿Dónde te retiro? ¡Cincho, contento! ¡Cincho, hijo! ¡Cincho! ¡Cincho! ¡Cincho, pequeño, niño! Ven aquí, ven aquí. Os reparéis aquí juntos. Hay que encontrar a Chencho. Por favor, señora. Por favor, señora. Ha habido un niño solo, así como perdido. Ya le he dicho a usted que no. Miren por el otro lado. Y allí venimos. Y tampoco estaba. ¡Cincho! Los tres, que fueron grandes colaboradores durante toda la época de mi padre, como guionistas suyos y hombres de cine, ¿no? Que hicieron tantos éxitos del cine español, después con las ciudades para mí. En fin. Con Pedro Lazaga también hizo un buen tándem, ¿no? Hizo un... Bueno, a ver, con Pedro, Pedro Lazaga, que eran muy amigos, hicieron un montón de películas juntos. O sea, era del director que mi padre quería. Estas, que te papes. Pedro Lazaga. El gran costum. Pedro Lazaga, cuyo hijo, Pedro, que también es amiguete, es un tío estupendo. Pedro Lazaga, padre, este era un enorme director. La gente... Hacía tantas películas que la gente decía, bueno, otra de Pedro Lazaga. Es que vamos a ver. Es que rodaba como Dios. ¡Año! ¡Ey! ¡Venga! ¡Hala! ¿Usted es español? Sí, sí, señor. Pues no se nota. ¡Abrace la compasión! ¡A lo ibérico! Si quiere el abrazo, no sea usted pesado. Si se enseña, ¿verdad? Es que no se podía rodar mejor. Era un tío que... Ya, es firme en español. Era fantástico. Era fantástico. Prolífico, fantástico, talentoso, trabajador y era estupendo. Entonces me acuerdo que una anécdota muy divertida es que mi padre llegó a rodar, producir nueve películas en un año. Nueve, ¿saben ustedes lo que estamos diciendo? Nueve películas son... Nueve películas en un año es una factoría de cine. O sea, pocas productoras en el mundo hoy en día y entonces producían nueve películas en un año. En esa época, que eran los años 68, 69, 70, se rodaba mucho cine español, había cine mejor, como todos, cine mejor, cine peor, cine medio pensionista, había de todo, ¿no? Pero mi padre que cuidaba mucho el cine y tenía una factoría, porque tenía una factoría de decir que cuidaba mucho y gastaba mucho dinero en la producción. Se invertía mucho dinero y se cuidaba mucho del reparto a todo, ¿no? Seguramente que entonces no había ni subvenciones. Había ayudas del sindicato, no eran subvenciones directas. Pero es que ahora tampoco las hay. Eso es otro tema distinto. Ahí hay un error con el tema de las subvenciones. No es así. Bueno, para empezar, cualquier industria española está... Hay créditos. Hay créditos subvencionados, hay ayudas, hay tal... Digamos, yo prefiero llamarle ayudas, sin la cual no existiría el cine europeo, por cierto. No existiría el cine español, no existiría el francés, ni el inglés, ni italiano, porque habría sido fagocitado por el cine americano, que es la realidad. Sí, sí. Que es las grandes compañías, digamos, y allí también tienen subvenciones, por cierto, y tienen ayudas en el cine americano. La gente no lo sabe tampoco, pero es así. Con lo cual, por decirte un poco que... La anécdota era que las películas empezaban un lunes. Duraban tres, cuatro o cinco semanas, depende de la alta calidad de la película, o si tuviesen más o menos financiación o posibilidades o presupuesto. Y el mismo equipo se rodaba, por cierto, de lunes a sábado, no de lunes a viernes. Se rodaba de lunes a sábado en jornadas interminables, pero funcionaba todo muy bien, por cierto. Y los actores empezaban, me come padre, y los técnicos, un lunes, y de las cuatro o cinco semanas después acababan un sábado. Pero los mismos actores, la mayoría de ellos, empezaban el lunes otra película, y los técnicos, y el director empezaba el lunes otra película distinta. Pero una producción industrial de, a lo mejor, de diez meses seguidos sin parar de rodar. Y claro, se rodaba nueve películas, o los doce, doce meses, no once meses. Cuatro o cinco semanas. Cuatro o cinco semanas, y se rodaba nueve películas. Pero de esta forma que te estoy diciendo, lunes a sábado, lunes a sábado, lunes a sábado, o sea, y es curioso, ¿no? Y después había postproducción, claro, menos que ahora, porque ha salido. Sonido en exa. Sonido en exa, sonido, sonido, no había sonido directo en esa época. Mi padre empezó, fíjate, fue violero también otra cosa interesante. Fue de los primeros que empezó a utilizar el sonido directo. Bueno, primero, yo creo que fue el primero. Exactamente en una película, creo recordar que era El divorcio que viene, en 1980. Se trajo a James Willis, a Jim Willis, que era el jefe de sonido de Stanley Kubrick, nada más y nada menos, de Stanley Kubrick. Había hecho Barry Lyndon en el año 75, y mi padre lo conoció en Londres, y se lo trajo. Y realmente, Jim Willis fue el primer operador de sonido directo en España. Y mi padre fue el primer productor y director que empezó a un señor directo en España. Creo recordar que era El divorcio que viene. A lo mejor me equivoco, pero a lo largo de los 78, 80. Y bueno, después de La gran familia vino otra película maravillosa que se llama Atraco a las 3. Otro clásico del cine español. Que hiciste una secuela. Que hiciste una secuela, correcto, bastantes años después. Atraco a las 3 y media. Atraco a las 3 y media, que sí, queda como una actualización de la época más que una secuela. Pero esa es tuya. Sí, bueno, esa era de la productora, sí. Yo fui productor ejecutivo de esa, como de 3 o 4 más, en la época de La productora, exactamente. Y tuvo buena acogida, claro, pero era un difícil acercamiento. Una película que era un clásico como Atraco a las 3 y todo. Su nombre, por favor. Matilde Gómez Smith. Lo que son las cosas. Así a primera vista hubiera jurado que era usted Katia Durán, la famosa vedette. Se le parece extraordinariamente. Es que soy Katia Durán. Es mi nombre de guerra. Una guerra para alistarse voluntario. Gracias. Las que a usted le sobran. ¿Domicidio? De momento al York Club. ¿Hay algún inconveniente? No, 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 ninguno, no. Es un sitio precioso. ¿Y cuántas piernas, no, digo, cuántas pesetas anotamos como primera imposición? 600.000. ¿Ha dicho usted 600.000? Sí. Aquí están. ¿No las cuenta? No. ¿Para qué? ¿Dónde hay que firmar? Ah, sí, sí. Aquí. Aquí donde dice imponente. ¿Qué es lo que tiene que decir, claro? Supongo que nadie más que yo podrá retirar dinero de esta cuenta. Aquí no retira nadie, nada. Hay que firmar más papeles. No, no se moleste. Muchas gracias por todo. Fernando Galindo, un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo. Le enviaré unas invitaciones para que vea mi actuación. Usted me manda lo que quiera. Buenos días. A sus pies. A sus pies. A sus pies. Blanco y negro. Pues fíjate, ahí estaban nada más y nada menos que don José Luis López Vázquez. Y dicho esto, el mejor actor de la historia. Para mí, sin duda, el mejor actor de la historia. De aquí y de allá. Y me dirán ustedes, ¿está exagerando este señor? Bueno, pues yo que le he conocido y he visto tantas películas, puedo decirlo con total afirmación. Después también está Jack Lemmon, está Walter Matao y está Cary Grant, pero vamos. Sí. Pero este es uno de los grandes, sin duda alguna, y es español, por cierto, es español. Pues estaba José Luis López Vázquez. Estaba Agustín González. Estaba Kasen, que en su momento era uno de los grandes actores cómicos del país. Estaba Gracita Morales. Estaba José Orjas. Manuel Alexandre. Y Alfredo Randa, que a la sazón era la primera película que hacía. En su vida fue Atraco a las tres. Mi padre le vio, me acuerdo, siempre me contaba esta anécdota. Necesitaban un tío así gordito, menudito y tal, y así como muy cómico, pero ha tocado. Chaparrete. Y de repente dije, bueno, vete al Romea, al teatro Romea, y ve a este actor que se llama Alfredo Randa, que es de San Sebastián, y no ha hecho nada nunca. Acaba de venir de San Sebastián y dice, y ese día encontré al personaje de Atraco a las tres, y fíjate. A partir de ese día, Alfredo Randa es un referente en la cara de mi padre y un gran colaborador en todos los sentidos, como lo fue López Vázquez, y tantos otros actores que han repetido películas y películas y de directores como Pedro Lázaga, que te decía, y Fernando Palacios, y otros muchos. Y bueno, es que es una vida llena de cine, entonces, bueno. Y tú en esos momentos, tú eres muy pequeño, un niño. Un niño que todavía no hablaba. Un niño que no. En muchas de estas que estoy hablando, yo soy muy joven, ¿eh? No había nacido yo. Pero, lo que sí puedo decir... Pero tu padre sí pasa, cuando pasa la televisión tuya, estás ahí. Sí, hombre, no, a ver, yo empecé, es que yo empecé, es que yo empecé en una, nada más y una menos que, como también, como meritorio, por cierto, llevando cafés a los actores, en una serie... ¿Anillos de oro? Que se llama Anillos de oro, claro. Anillos de oro, que es una serie, un referente para, para la televisión en España. Ana Diosdado, en los guiones, y en la actriz primaria. Protagonista que no había hecho nada, por cierto, la hizo actriz, la doña Ana Diosdado. ¡Gracias! 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 Y después... con Puedes y sin novio.. con Lina Morgan... la segunda enseñanza otra vez... ha habido las blasas... атов... serie... bueno... serie que hay que hacer una... SEGUNDA ES VIDA... comúnmente... ahora aparte hablamos de eso... porque fue un clásico... ...es donde todos los actores de cine español... jóvenes empezaron y ahora te voy a hablar de eso luego después de segunda enseñanza vino vino brigada central que fue otro éxito bueno de hecho brigada central es el número uno en la historia sigue teniendo y eso la gente tampoco lo sabe había dos televisiones que era la 1 y la 2 sí correcto pero tiene el récord y había que llevar a 19 millones de espectadores a ver ese día a esa hora tener encendido el televisor y no cambiarlo 19 19 millones de espectadores es el récord en la historia de la televisión en españa y lo tiene una serie que se llama brigada central y 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 la gente tampoco lo sabe Pero fuisteis pioneros, ¿verdad? Pioneros Pues soy muy anteriores a Médico de Familia Muy anteriores a Médico de Familia Sobre todo unas series Bueno, es que Farmacia de Guardia y Médico de Familia Son series más formato estudio Eran producciones más Digamos, costumbristas Brigada Central rompió un poco el molde De series rodadas en 35 milímetros Una gran apuesta de televisión española Y nuestra, naturalmente Rodadas en 35 milímetros en formato Panavision Con grandes actores De la que hicimos después una segunda parte internacional Que tampoco la gente, no sé si lo sabe Pero una coproducción como Francia Italia y Alemania Con actores como Roland Giraud Que había hecho Tres solteros y un biberón Hacía un año, un éxito mundial Mundial, no es francés solo Y Manol Arias, por supuesto Y actores colombianos como Romana Guitarrosa de Francisco En fin Actores eminentes Feodor Atkin Con españoles y extranjeros De todos los sitios Alemanes, franceses Porque rodamos en cada una de esas partes Y ya digo que Brigada Central Sigue teniendo el récord en la historia De la televisión en España O sea, no en ficción Si cogen los datos de tal Quizás a lo mejor ustedes me pueden sonrojar Y me pueden decir una cosa que yo no conozco Pero desde luego los datos que yo conozco Es decir, si es que había solo dos televisores Sí, sí Pero la gente tiene que estar viéndolo a esa hora Ese día Que se ponía una vez por semana Y poniendo el televisor Y no apagándolo Eso son 19.000 espectadores A la vista del éxito Y del éxito nacional e internacional nuevamente Porque una serie policíaca que no estaba No estaba al uso en esa época Fue precursora de otras series Que han venido luego Estupendas En la televisión en España Como El Comisario y otras más Pero vamos La auténtica precursora fue Fue Brigada Central Películas de tiros Y de policías y comisarios Vamos Esta fue la real Con Inmano Arias Como protagonista En fin Y el caso es que Tuvo tanto éxito Que a televisión española Le ofrecimos hacer la segunda parte Y dice Pero Pedro Esto es muy caro Y dices Bueno Esto es calidad Entonces si quieres Habrá que hacer un alto empeño Y fue tanto el empeño Que empezamos a buscar Buscamos coproducciones Buscamos coproductores en el extranjero Y al final Pues era una coproducción Entre Italia Francia Y Alemania Y España naturalmente En la que nosotros Tuvimos que arriesgarnos Para arriesgar Arriesgar es Cuando digo arriesgar Es arriesgar en todos los sentidos También financieramente Sí, sí, sí Para que la posibilidad De esta coproducción Salía adelante Y ahí también Televisión española Una vez más Ha apostado fuerte Y tanto Así que bueno Fue un éxito internacional En esta ocasión Brigada Central 2 La Guerra Blanca Se llamaba así Brigada Central La Guerra Blanca Espero que os acordéis Muchos de los De mi época Fue otro éxito Bueno Ahora mismo La han repuesto Y la han puesto En televisión Y están en DVD Y está Y es una Da gusto verla Quiero decir Que es una Es algo que está Muy vivo Porque se rodaba Como me decía Mario Distinta Farmacia de guardia Distinta A series de la época Como digo Familia Que era más de estudio Esta estaba hecha Todo para afuera Técnicas Naturales Exteriores Viajes Medios Helicópteros Lanchas Coches Patrullas Coches K En fin Una película Muy muy Una serie muy dinámica Que era cine Es que era cine Realmente para la televisión Pero era cine Estaba rodado en formato cine Y era cine Los técnicos eran de cine Y tenían Un alta Nivel de producción Los actuales eran de primidísima Calidad Entonces La segunda parte Se diferenciaba La primera Porque fue Al ser una coproducción internacional Viajamos por todo el mundo Es decir La serie de Cerro En Francia Yo me acuerdo que estuve tres meses Yo iba y venía A París y a Francia Pues como si fuese Torlodones Por cierto Y me acuerdo que Rodamos tres meses en París Rodamos tres meses Y alrededores Rodamos en Bruselas En Bélgica Rodamos en Bruselas Y en Beres Durante dos o tres semanas Rodamos en Alemania Un mes En la selva negra Baden Baden Frankfurt Hanover Rodamos En España Por supuesto Rodamos en Colombia Y en Venezuela Por cierto Un saludo a Venezuela Madre mía Como está Con ese país maravilloso Que yo conocí Que estuvimos rodando Tres meses en Caracas En Valencia 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 de Venezuela Puerto la Cruz Y algunos sitios más Donde recreamos La parte colombiana Digamos mucho Rodamos en Martinica Durante dos semanas También En un capítulo entero Prácticamente Y después otra vez en España En diversos sitios De España No solamente Madrid Alicante Valencia Galicia Como siempre Málaga Sur En fin Y bueno Fue una serie Pues emblemática Que hay que revisar Y ver Porque está muy bien Y está muy vigente ¿Y ahora con el que estás? Pues mira Ahora estoy Con una doble actividad De producción Para cine y televisión Con proyectos nuevos Con gente bastante nueva Y con una especie De una empresa nueva Que se llama Big Screen Que estoy muy contento Sobre soportes publicitarios Es una cosa Que tiene mucho que ver Con el cine Con la comunicación Y en la que estamos Trabajando también Con mucha ilusión Los socios Con este proyecto Digamos bastante nuevo Y bueno Pues con muchos proyectos Y mucha ilusión O sea que contento Muy bien Bueno pues Pues nada Este Hemos hecho un repaso Somero Pero podría estar hablando horas Porque me he dejado En el tintero Tantas cosas interesantes A ver Todos los temas El cine español Algún consejo Que te dice tu padre En algún momento Uff Bueno o malo Bueno o malo De los buenos El no No existe Esto fue una máxima Que se me quedó grabada ¿Sí? Sí, total Qué bueno Y te digo Yo soy de los que piensan Y lo creo finalmente Que el no no existe Es decir O sea Lo fácil es decir no Es decir Hace esto Consigue esto Dice No, no se puede O es imposible Es irrealizable Esto está muy lejos Ni aunque volvieran a hacer No Hay que intentarlo Hay que intentarlo Hay que En fin Las cosas No vienen porque sí Y no salen porque sí Por lo guapo que eres O por lo bonito que eres O por lo tal O lo alto O lo bajo que eres No Salen porque hay trabajo detrás Hay ilusión Hay fe Y luchas por eso Y luchas por eso Entonces esto Yo soy una persona que Mi trabajo de producción Soy muy perfeccionista Porque el trabajo Te lo requiere Por cierto Y muy organizado Y muy cronológico Muy tal A la vez también Bastante creativo Y me encanta Por eso Hay cualquier Digamos Faceta del arte Incluido el cine Y el teatro Pero este fue un consejo Que a mí se me marcó Se me quedó grabado Que es Hijo Pedro El no No existe Lucha Esto Esto fue así Y bueno Como ves hay muchas Hay malos también Hay consejos Esto no lo voy a decir Hay consejos malos Muchos Muchos consejos Que después fueron malos Pero esto es otra cosa Distinta Esto es una risa Que decir Tenemos un cine de comedia Sí Pero es muy divertido Hay casos divertidos Ya que no No hay Y Sí pero hay muchas Hay que todas vividas Mucha experiencia Y desde luego Yo lo que diría La gente que empieza Con esto Sí Les recomendaría Bueno aquí No hay secretos Aquí esto es trabajo 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 Pero muchas Muchas dosis de ilusión Es decir Creer Creer que esto se puede hacer Creer Trabajar mucho Trabajar Ser creativos Pero evidentemente No se va bien Insisto Por lo guapo Por lo alto Y tal Nuestra faceta Digamos De hombres Del cine Que al final Somos hombres De la comunicación Porque Hacemos cosas Para comunicar al público Para entretener al público Para educar No nos olvidemos Que el cine Es un cine Cuando digo el cine Es cine y televisión Cine para televisión también Incluso el teatro Es un séptimo arte Es un séptimo arte Es un arte En el sentido que Queda Quedan los pozos Que queda Un testimonio Para contar a nuevas generaciones Muchas cosas Y es una fuente de inspiración Y es una fuente de creatividad Y cultura Por supuesto Desde luego A mí me encanta Fíjate Últimamente estoy descubriendo Otra vez Las películas clásicas Y las vuelvo a ver Y no dejo de verlas Porque Mario Es que Perdóname Es que Las fuentes del cine Es el cine clásico El cine clásico Y yo diría Para diferenciarlo Al gran público Es decir El cine El cine en blanco y negro Yo a mis hijos Les digo todos los días Chicos Ayer me acuerdo Ponían Lorenz de Arabia Sí Lorenz de Arabia Es una película Larguísima y tremenda De David Lean Maravillosa Con ese reparto Que es que te caes de culo Cuando me ves Y dices Bueno Que no es la película Antigua que más me gusta Pero En este cine No había tampoco Pero No estaba robado Justo en blanco y negro Pero era del 62 Con lo cual Quiero decirte Que era de las primeras películas Que se podía permitir Hacerlas en Pero yo les digo Revisar el cine en blanco y negro Tenéis que ver cine en blanco y negro El cine clásico Que la de DCG Américano No, no, no Antes, antes El cine italiano El cine italiano Donde el cine español Se ha basado Se ha desarrollado Se ha inspirado Y que ha sido Uno de los motores Del cine mundial Cine italiano Señores No se lo pierdan Sobre todo la comedia Ahí se inspiró mucho La comedia francesa La comedia francesa El cine negro francés Grande Y por supuesto El cine español Que es un cine Que nosotros deberíamos cuidar más No solamente nuestra cultura Sino este cine maravilloso Que se ha hecho en este país Que se sigue haciendo Y que por favor Quítenle la parte De la faceta política Porque esto no tiene nada que ver conmigo Es decir Conmigo Con la gente que hacemos en cine Creativos Técnicos Productores Guionistas Actores A mí me da igual La política Es decir Yo intento vivir Pero lo que No mezcle usted Es cultura y política Es bastante Poco recomendable Porque Se La gente se vuelve De una forma Se vuelve A ver Te vuelves como Como No encuentro la palabra Es Huraño Extraño En fin No sé Te pierdes muchas cosas Lo que te dice ¿Y hay algún maso Que vaya a seguir La estela? Uno yo sé que no Porque me han contado Parece que apunta a otro lado Parece que apunta a otro lado Y yo te digo una cosa Es Mira Esto es un Es un mundo muy bonito Es fascinante Pero es muy bonito Más fascinante Visto desde fuera Visto desde dentro Es bonito y fascinante Si tiene suerte Y te va bien las cosas Porque estás expuesto A miles de Es muy difícil Yo lo digo a la gente Que empieza Digo Yo te diría que aprendes Es también un otro oficio Está mal visto Porque claro Dicho Así parece que yo Lo estoy echando Del cine No A ver Lo que quiero decir Es que esto es un campo Muy difícil Es un terreno muy difícil La gente se cree que esto es Jauja No señores Si la gente trabajase tanto Como se trabajan en cine Y en televisión En este país Posiblemente Que todo el mundo Trabajará mucho Posiblemente Este país le iría Mejor También te lo digo Porque se trabaja mucho Y se arriesga mucho Y es muy arriesgado O sea la vida cómoda En el cine Si usted quiere ser cómodo Si usted quiere ser Tener una nómina Y tener Y tener A la fin de mes Y ser un hombre Que a las 9 Está en su casa Todos los días A las 7 Y tal Esto no lo suyo Pero contra las vocaciones No se puede luchar No Por supuesto Yo soy de vocaciones Pero de vocaciones realistas Porque la cosa está complicada Hay que ser realista Si yo ni varía a todo el mundo Pero que bueno Que evidentemente Que se sepa Que esto es difícil Y que si usted es una persona De horarios Y de una persona metódica Y una persona Que quiere su nómina A fin de mes Esto es muy difícil Mejor que no haga esto La verdad es que tengo que decir Cuando A colación de lo que tú decías Que el cine es muy bonito Visto desde fuera Es cierto Cuando El poco tiempo Que yo estuve trabajando En estas cosas Cuando nos conocimos Cuando nos conocimos Y luego estuve también Trabalando en tema Tengo que decir Que es un nombre de ideas Este Mario Es un tío con recursos Sí Un nombre con ideas Sí, sí Pues Empecé a disfrutar poco De ver las películas Porque la vería Desde el punto de vista comercial Total Y muy técnico Y muy técnico Marketing Marquetiriano también Y sufría un poco Porque decía Joder Y veía las demás Y veía mejores Que las que yo estaba distribuyendo Y apoyando la promoción ¿Sabes? Claro, lógico Y dices Uff Y lo veo detrás de la cámara Te ves detrás de la cámara Te ves en la producción Así es Y somos hiper críticos Nos convertimos en hiper críticos Críticos Hiper críticos Entonces Eso está muy bien Cuando es algo tal Pero también es En fin No te permite ver la realidad Y O sea Vamos a ver No te permite disfrutar Básicamente Pero la realidad sí Disfrutar Entonces yo Les diría Póngase una buena película Y disfruten 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 Y si puede Vayan al cine Por favor En cine Hay que hablar En cine Vayan al cine Está muy bien En cine En la televisión En internet Pero en cine En el cine Mejor visto Se ve mejor Se oye mejor Pero películas de ahora Y películas de antes Y sales Y te das a la calle Menos Netflix Menos Netflix En el cine Y de cuidar Y de cuidar a su cine Aprendamos de estos señores Tienen mucho que Tenemos mucho que aprender De los franceses Es un vuelo muy interesante Que sea Y de cuidar su cultura De cuidar su cine De cuidar sus valores Sus artistas Sus pintores Sus creadores Sus literatos Sus novelistas Es que este país Es muy grande Entonces Necesitamos que la gente También Pues que vean Lo español Porque es que es maravilloso Somos un Un país De genios Pues Pedro ¿Te ha gustado la entrevista? Bueno me ha encantado Yo me lo he pasado fenómeno Es que vamos a ver Primero con un amigo como tú Y después estar En un sitio estupendo Con este día Por cierto Que hace muy bonito Hablando de una cosa Que me encanta Que es el cine Pues que te voy a decir Y que estoy encantado Y que espero que os guste Que os sirva Y que os entretengáis Y aquí estoy A vuestra exposición Y de Mario cuando queráis Repetid la experiencia ¿Vale? Sí Yo encantado Y si quieres algún día Un mérito de cámara Eso me llamas Mira como estoy Estoy lanzado Pero estás lanzado Aquí tienes un kit Aquí de edición De cámaras Que veo que te lo has montado muy bien Y nada Pues te deseo suerte Tío Y como siempre Un fuerte abrazo Muchísimas gracias Un placer Igualmente Igualmente Tío 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 Tío